Te ayuda a perder peso. Imagínate esto, comerte un plátano de tamaño regular equivale solo a 100 calorías, mientras que una barra de chocolate, una soda, galletas o una rebanada de pastel pueden contener más de 400 calorías. ¿Ahora ves qué le conviene más a tu dieta? Si estás en el proceso de bajar de peso y no logras tener resultados rápidos, el plátano puede ser un alimento de gran ayuda. El plátano es un excelente sustituto para esos antojos de azúcar o comida chatarra. El azúcar natural que contiene esta fruta equivale a la sensación de comerte una barra de chocolate o cualquier pedazo de pan. Además, el plátano contiene dos tipos de fibras, una soluble que hace que tu digestión sea más lenta, haciéndote sentir lleno por más tiempo y ocasionando que durante el día alejes esos antojos que realmente no necesitas. Así que ya lo sabes, si quieres finalmente lograr bajar de peso, empieza a incluir un plátano diario en tu dieta. Te ayuda a tener una excelente digestión. El segundo tipo de fibra que el plátano contiene es la insoluble. Esta fibra que no se disuelve viaja por todo tu cuerpo hasta llegar al intestino, donde funciona como un excelente apoyo para eliminar todos los residuos fecales que tu cuerpo no expulsa tan fácilmente. De esta manera, lograrás ir al baño regularmente. Mejora tu sistema inmune. Un solo plátano contiene más del 10% de la vitamina C que debes consumir a diario. Refuerza tu sistema de defensas, lo cual resulta en mejor protección contra una gran cantidad de enfermedades. Y no solo eso, pues además funciona como un excelente antioxidante. Entonces, un solo plátano al día te ayuda a estar saludable y mucho mejor protegido. Protege tu piel. Si te expones mucho al sol, un protector solar es necesario, pero los plátanos también pueden ser de ayuda. Pues aunque es posible que no lo sepas, como mencionamos anteriormente, la vitamina C en estas frutas es un antioxidante que protege tu piel y tu sistema inmune. Asimismo, este también contiene carotenoides, que son elementos protectores naturales cuando se trata de la exposición al sol. Es bueno para tu corazón. El potasio, que es el elemento principal en esta fruta, es crucial para el corazón y los vasos sanguíneos, pues es un electrolito que ayuda a la conductividad eléctrica en tu sistema. Y también ayuda a que otros electrolitos como el magnesio y el calcio se absorban mejor en tu cuerpo. Asimismo, como resultado de la actividad del potasio, es posible mantener el equilibrio de líquidos, lo que ayuda a que tu corazón lata a un ritmo normal. Te mantiene hidratado. Espera, los plátanos son un alimento sólido. ¿Cómo estos podrían reemplazar el agua? Te ayudan a tener un balance del agua en tu cuerpo. Así es. Es también gracias al potasio, los plátanos ayudan a mantener los niveles de líquidos en tu cuerpo y los regulan. Algo ideal principalmente después de un rato en el gimnasio. Mejora tu rendimiento físico. Los plátanos no solamente son buenos después de hacer ejercicio. También te pueden ayudar antes de empezar a entrenar. Según la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, la mejor manera de mantenerte en forma mientras haces ejercicio es comer algo que sea rico en carbohidratos, pero que no sea demasiado pesado para tu intestino, razón por la que los plátanos resultan ser el alimento ideal. Esta fruta tiene la cantidad de azúcar justa para elevar tu energía y prepararte para tu mejor rutina de ejercicios. Puede reemplazar el azúcar en la cocina. Los plátanos son naturalmente dulces y de sabor neutro, por lo que si decides hornear un pastel, galletas o algunos panquecitos, sustituir el azúcar o cualquier otro colorante por un par de plátanos te traerá grandes beneficios. Podrás comerte ese delicioso postre sin sentir la culpa de haber ingerido tantas calorías. Bon apetit, chef. Frena tu apetito. Volviendo al tema de la pérdida de peso, los plátanos te ayudan a resistir tus antojos. No es difícil imaginar un día pesado en la escuela o en la oficina con mucho trabajo por delante y sientes la necesidad de comer algo para poder continuar con tu día. Normalmente te comerías algo dulce para despertar un poco, pero esa energía solo es momentánea y te vas a sentir peor en un rato. ¿La solución? ¡Cómete un plátano, obviamente! Bajo en calorías y alto en fibra. Te hará sentir lleno y te dará la energía necesaria. Hacia tu riñón feliz. Gracias a todos sus antioxidantes, esta fruta ayuda a tus riñones a mantenerse sanos. En un estudio sueco, los investigadores encontraron que los plátanos tienen mayor impacto en la salud renal cuando se trata de comer frutas y verduras. Además de eso, el potasio en los plátanos reduce el riesgo de piedras en los riñones al deshacerse del calcio excesivo que se encuentra en tu cuerpo, ya que el calcio es un factor importante en esta enfermedad. Las piedras en los riñones están hechas principalmente de este elemento. Los plátanos ayudan inclusive antes de que nazcas. Los plátanos son ricos en todo tipo de vitaminas B, en especial en la vitamina B6. Esta última es crucial en el desarrollo de un embrión. Los doctores recomiendan a las mujeres embarazadas el comerse un plátano al día para garantizar un buen embarazo y que sus bebés nazcan saludables y felices. También ayudan al bebé, aún estando en la panza, a desarrollar su sistema nervioso, vasos sanguíneos y sus órganos internos. También el potasio tiene su función aquí. Sí, aparte de los increíbles beneficios de este elemento que ya mencionamos, este ayuda a mejorar el flujo sanguíneo de una mamá embarazada y por lo tanto ayuda a que la comida, vitaminas y nutrientes le lleguen al bebé más fácilmente. ¿Y tú? ¿Ya conocías todos estos beneficios? Comparte este video con todos tus amigos y seres queridos para que conozcan todos los beneficios de esta grandiosa fruta y no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en el próximo video.